Música Entonces, ¿dónde cojones estoy? Tengo... Vale, tengo el mapa Tengo una zona completamente nueva Con un cojonazo de putas puertas Que la mayoría van a estar cerradas Pero un cojonazo de putas puertas ¿Es la planta de abajo del todo? Estaba cerrada... Las escaleras de emergencia yo bajé Comprobé esa puerta desde el otro lado Estaba cerrada desde este lado porque está el pomo roto Porque había que hacer todo esto para bajar Vale, voy a confirmar que... Mierda, me equivoco el botón todo roto Que el otro extensor... What? He visto algo raro ¿Es una máquina? Ah, vale Había pasado la cámara rápido Y digo, hay una especie de emblema Poder chungo, místico, brillando ahí Pero luego he pensado y digo Pero es una máquina Es una máquina F Yo que sé, yo ya voy aquí Eh, es un punto de guardado Ese viejo y conocido dibujo Aparece en un trozo de papel Pegado a la máquina Pues no iba tan desencaminado Al final Eh... Es un punto de guardado A la máquina vendedora automática ¿Quién demonios lo puso ahí? No es que sea precisamente La última novedad, ¿no? Está por los putos textos Ah... Ok Cerrada Vamos a comprobar el cojonazo y medio de putas puertas nuevas Que van a estar todas cerradas Menos dos o tres Echo Es el anuncio de una compañía de diseño de interiores Pues si se llama Echo Tu compañía de diseño de interiores Fijo que eres minimalista o algo Con su puta madre Ah... Aprieto el botón Pero el ascensor no viene a estar roto Que no hay potencia Publicidad, máquina de caseros Y tú tomando coincidencias No lo creo Es todo un complot de los Illuminati Sí En plan No, pues Fuera coñas Eh... Ey, ¿qué pasa, Ferca? Muy buenas, tío Fuera coñas Eh... No sé dónde vi Que... Cuando estaba comenzando el cine Eh... La típica... La mítica película La primera película que se... Que se proyectó en el cine Que fue un tren viniendo hacia el espectador Que huía a la gente corriendo del cine Y demás Bueno, pues no sé si Diez, veinte, treinta O los que fueran años después Cuando se inventó la Coca-Cola Y demás Y se empezó a publicitar Eh... ¿Cuál era el punto que se me olvidó? Ah, sí Eh... Aparte de meter Publicidad subliminal No, aparte de... No Eh... ¿Cómo era? Es que estoy retrasado mental hoy Eh... Aparte de meter publicidad subliminal En... En forma de pequeños cortes Que no se llegan a ver Pero se quedan como en el subconsciente Y demás Ah... Por asociación de ideas Eh... Te pueden meter ideas En tu cabeza Entonces, por ejemplo Ah... Si en una película Tú ves de... Una máquina de bebidas Ah... Aunque no sean de Coca-Cola Si... Por ejemplo Es una máquina de color rojo Y con una tipografía similar a la de Coca-Cola Pues en tu cerebro Dices Ah... Me apetece una puta Coca-Cola Y te vas a pillar una Coca-Cola Entonces Poca broma Porque igual Yo no había visto todavía la máquina Pero bueno Igual el Silent Hill 3 Está financiado por Coca-Cola Y por eso me ha apetecido una Coca-Cola No lo sabré Puede ser, eh Lo estoy diciendo totalmente en serio A saber Sé que han metido publicidad subliminal En... En películas y demás Y que Coca-Cola Financiada por mucho... Eh... Por mucho tiempo Muchas... Bueno y hasta la actualidad Muchas series Muchas películas Para que haya una Coca-Cola En una esquina Que tú la ves y dices Pues una Coca-Cola Pero ya... Ya la has visto Y ya igual te... Dice... Ya te apetece como la Coca-Cola Y pasa por una Aunque... Conscientemente no te la hayan publicitado En plan compra Coca-Cola y demás Ah... Fuera, coña Puede ser Ah, ah, ah... ¿De qué andan hablando? No, que justo he ido a pillar una Coca-Cola Y dice ¿Publicidad de máquina de gas ¿Sei tú tomando coincidencia? No lo creo Y digo yo tampoco lo creo Puede ser Puede ser Por lo demás Estamos en Silent Hill 3 Primera vez que la juego Así que... Esto es la compañía Que se estaba anunciando En el otro lado Esta puerta va a estar abierta Voy a probar primero Con los baños Que van a estar cerrados Y ahora... Me confundo todo el rato Que controles Por el cambio de controles y demás Ah... Voy a probar primero Con los baños Que van a estar cerrados Voy a probar con las puertas Que sé que van a estar cerradas Todo esto son de... De la compañía de interiores Esta Entonces puede que la puerta de atrás Esté cerrada Pero alguna de estas se va a abrir seguro Porque son cuatro puertas por la compañía Y digo yo que... Si tiene todo... Toda la... Toda esta planta... Aquí Porque alguna tiene que estar abierta Esta está cerrada Pero de estas tres Se abrirá una O dos No creo que todas Cerrada Abierta Abierta Enemigos No parece No suena a la radio tampoco Un... Se ha quedado un teléfono Pero es un despertador Ahí hay como un montón de relojes Sobre... Parecen... Antigüedades En plan... Es una empresa de diseño de interiores Tienen aquí algo de almacén No hay nada importante Nada importante Esta puerta se va a abrir Dará... Acceso a la que estaba cerrada Por el otro lado Eso en una cama Nadie se esconde Bájalo al colcha Ok Vale Ese papel se va a poder pillar Otra puerta ¿Tiene algo? Aquí en un sofá Parece realmente usado Lo de la cama No me deja investigarlo Antes de pillar el documento No creo que esto se pille tampoco ¿Es esto la recepción? Hay que estar los esparcidos Por todas partes Pues va a ser una recepción Es un poco mierder Yo quería crear un almacén guarra Además está como medio destruido Da... A ver, bueno Supongo que estamos en la otra dimensión Chunga de monstruos Y puta mierda Vamos a pillar esto ¿A what? Vale Es una panceta Pero... Ternera Me da igual Ehm... Vale O sea que está como Con el papelito Para que no estuviera Tocando el suelo Yo que sé Igual No sé Entonces solo tenemos dos puertas Es lo único importante por aquí Yo creo que ambas Van a estar abiertas Pero vamos a probar con esto A la mierda Es un enemigo nuevo Eso Y sonaba como Voz de mujer O sea que va a haber Dos enemigos nuevos Ahí Vale De los controles para... He cambiado todos los controles Pero del control para disparar Me acuerdo Es... Es igual de hecho Que el de antes Vale Eh... Puerta número dos Cerrada Vale Eh... Solo tengo un posible camino Tengo otra puerta ahí Que no he comprobado Que debería estar abierta Porque Si está abierta Me da acceso A otras cinco Y no tendría mucho sentido Que estuviera cerrada No hay ningún otro acceso A esa zona Así que la puerta de la derecha Está abierta Seguro La puerta de la derecha Está abierta Seguro Luego me estoy dejando Otras dos ahí Otra ahí Mmm... O sea que aquí había tres puertas Aquí hay otra puerta Hostias Eh... Vale Pues me he hecho un putolío Esta va a estar abierta Se ha cerrado ¿What? Vale Pues no hay acceso A toda esta zona De aquí abajo Al menos No desde las puertas De esta planta No sé si... Y no hay otro sensor Para descolgarme Así que No sé Como no pasa como en el otro edificio Que había un agujero En el puto centro Y con un colchón bajamos Todo esto está... No se puede entrar Ah... Vale Eh... Puedo investigar Lo que hemos visto Que había enemigos O por derecha La entrada hacia izquierda De este lado Va a estar cerrada Por este lado Y hacia el fondo Probablemente también Voy a mirar primero Eh... Todo... Toda la zona de fuera Que no hay enemigos He intentado... Me confundo con los controles Todavía Estas dos puertas Esta va a estar cerrada Y la otra Abierta quizá Está cerrado Está cerrado Pero... Ah... La puedo abrir Desde el otro lado La puedo abrir Desde el otro lado O sea Está hecho como para que Tenga que entrar Desde el otro lado Si o sea A ver Green Ridge Mental Health Clinic Eh... Un... Loquero Es un psiquiátrico esto Clínica de salud mental De Green Ridge Clínica de salud mental Green Ridge Abierto Cerrado Está esperada Que estuviera abierta Vale Eh... Entonces solo hay una opción Tía Solo hay una puta opción En... Solo hay una opción Estoy tentadísimo De... Eh... Como no sé si voy a palmar Eh... Guardar con todo esto Investigado En plan... ¿Cómo coño se...? Vale, con la X Eh... Como no tardo mucho En guardar Que es solo hacer así Y ya está A ver si la palmo Esta... Esta puerta Ah no, vale Ese enemigo lo conozco Como sonaba La voz de mujer No sé por qué He oído una voz de mujer Ah... Ese enemigo lo conozco Es un hijo de puta Pero lo conozco Quizá hay un tercer enemigo Que no había visto Ahí dentro De vida estoy regular Eh... Por... Voy a ir conserva... Es que... A ver, tengo... Tengo muchas curas, ¿no? No me gusta gastar Pero por si acaso Me voy a tomar una... Una de estas Aquí tiene que haber algo Esto es una especie de almacén No hay acceso a ningún otro sitio Y no hay enemigos Me enfocan directamente aquí Pero falta el... Falta el grifo O quizá Pueda abrir el agua E inundar la parte de abajo O algo así Porque lo normal En este tipo de juegos Es que la bañera Este llena de agua Este el tapón puesto Tengas que meter el brazo Y haya un bicho O algo así O haya un objeto O haya alguna mierda Aquí te enfocan directamente Al grifo Ah... Desde lejos Las llaves están Pero... Las llaves están Pero... No, y el grifo Está hacia abajo No falta nada En ese grifo O sea que lo único que voy a poder hacer No, y el grifo 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 O sea que lo único que voy a poder hacer Está siendo invadido por el otro mundo Por un mundo de pesadillas soñado por alguien Ha sido al final el cliché número 2 Bañera de sangre No lo había comentado Tenía que haber comentado el cliché número 2 Bañera de sangre Oh, no No, no de nuevo ¿Era también ha hecho esto? Que bienvenida a tener al pueblo Hostia, me confundió Ahí No, ahí Joder, que tengo la mierda de cámara esta Ah... Se veía demasiado bien Eh, lo... Hostia La putada es que En la habitación de antes Donde estaban los dos enemigos Había más puertas Y había la propia habitación para investigar Y he venido directamente aquí Si me he dejado cosas No la voy a poder pillar ya Y había balas de curación solo Vale, entonces El cliché de bañera con sangre Y asumo que estoy jodido Y que ahora sí que se va a poder pasar ahí abajo Asumo que estoy jodido Y yo diciendo que se veía oscuro Ahora... Bueno... Lo que sé La sangre refleja mejor la luz Que... 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 No sé Quiero la marimera pero no sabe nada Asumo que estoy muy jodido Vale, vamos a ver No me deja mirar hacia delante Y estoy oyendo cosas raras ¿Va a subir alguien? Esa cámara es criminal, eh Con algo... Ah, what? Una... ¿Veis la foto que...? La sonrisa que hay Hay como unas tijeras Como un cadáver colgado Pero... Que no se distingue Eh... Arriba hay otra foto Pero no he alcanzado a verla Es una foto de una oreja Y una foto de la otra oreja Pero están inver... No, bueno Si haces así Sí que forman la... Bueno, es que está despejado El resto Eh... Una foto de una oreja Una foto de la otra oreja Una foto de la nariz y la boca En lo que parece Lo que debi... Debiera ser un cadáver crucificado Crucificado, pero yo Tiene una mierda Ok ¿Puedo interactuar con esto? Está guapísimo No sé por qué... O sea, me quedo mirándolo un rato Aunque no se pueda interactuar con esto Porque estoy pulsando y no se puede Porque está muy guapo Supongo que... El que sea... La hostia de fan de este juego O algo Conocerá el lore oculto De cada pixel del juego Y tendrá esto algún sentido Entonces está curioso Ah... Estos juegos me generan demasiada ansiedad Lástima que ya no los hagan igual Ah... Alguno habrá, ¿no? Yo creo que como no soy muy fan de este género A pesar de que le estoy dando últimamente medio duro Ah... Pues... Tampoco tengo muchas referencias Ni puedo opinar mucho sobre el tema Pero... Seguro que hay algo reciente Que... O no lo sé No lo sé, la verdad No puedo hablar Vale, se viene What the fuck Se viene o no se viene En cuanto me acerque Va a soltar la mano El bebé se va a hacer chocapic contra el suelo Y... En el peor de los casos Me va a perseguir la puta mierda esa Y hay balas En la esquina inferior derecha de la pantalla En cuanto me acerque El bebé se hace mierda contra el suelo Eh... Hay otro bebé No sé yo, tío Ah... Obviamente quiero las putas balas Así que, bebé Jódeme Tengo balas Y ahora el bebé no se mueve Eh... Desde el principio, porfa Que me lo he saltado sin creer Ah... Que lo he demasiado, tú Déjame leerlo Eh... No me deja... Mierda Hay un mañeco en la silla de ruedas Me da muy mala espina El mensaje que salía antes No... No vuelve a salir Eh... No Vale, vas a... Abrir la mano Y lo vas a soltar ¿Verdad? ¿No? Oh, esperaba que... Pasara algo Entonces, está colgando del hueco... Del ascensor... Con una mano y sujetando su bebé con la otra Su bebé, que es manco, por cierto La otra mano la tiene cortada Por lo tanto Que son muñecos, por lo visto Interactúa y no pasa nada Y al otro lado estaría la puerta O sea que esto en el hueco de ascensor no es Ah... Ok Quizá cuando abras la puerta del otro lado Sí que... O cuando vuelva a pasar por aquí en otro momento Sí que pasa lo que he dicho De pronto Resident Village No lo he jugado En una zona especial Pero que viste últimamente Pues no No lo he jugado así que no puedo opinar De Resident Evil he jugado Del 1 al 5... Del 0 al 5 Clásicos Ah... Y el 2 Remake He jugado eso Y un poco del Revelations 1 No, no he jugado nada más De Resident Evil Vale, esto es la única forma de continuar Puta madre Ese enemigo es nuevo Menos mal que esto está abierto Hostias Eh... No sé qué tipo de planta es esta Pero se está marxizando Ok No me dejan mirar hacia adelante Enemigo nuevo en el suelo No puedo mirar hacia adelante Ok Oh, aquí hay algo Find the Holy One Kill her Encuentra al sagrado Matarla Encontrar al sagrado Matarla Uh... Ok Ah... Ahora lo relaciono mentalmente Con lo que decía al principio El... Detective Que quería hablar con ella Sobre su nacimiento Encontrar al sagrado Al sagrado Matarla O sea que esta es El sagrado Y la quieren matar ¿Se relaciona este juego Con Silent Hill Uno? Era... Era el uno El dos iba de otra cosa ¿Se relaciona con Silent Hill uno? Pues la Heather esta Puede ser La hija del Harry Mason O algo No sé No tengo ni puta idea Ah, no me acuerdo Como se llamaba La hija del Harry Mason Pero... ¿Puede estar relacionado con eso? Esa soy yo ¿Quién podría haber tomado esa foto? El propio detectivo Podría estar Detrás de esta Para... O sea, me hubieran matado ya No sé si era realmente escalofriante Y ahora en cuanto salga de esta escena Va a pasar algo Van a trincar o algo No Cheryl No, Cheryl No era la policía La policía era... Ah, no me lo digas Eh... La policía era... Era con B, creo B... B... No ¿Cómo era la policía? ¡Oh! ¿Cómo era la policía? Civil Era civil La policía, creo Era Cheryl La oficina Era civil, ¿verdad? ¡Uh! Punto de guardada Let's go Me viene puta madre Siento que no he avanzado Una puta mierda Pero me han puesto ya Tres puntos de guardada Clínica mental Civil Vale Eh... Abierta Fuck Pero se abre por el otro lado Porque está cerrado Pero no cerrado con el pomo roto y demás Abierta Enemigos No, escena Y es estado vivo, parece Heather Heather That's what you're called now, isn't it? Ahora And who are you? The name's Vincent Don't forget it, okay I'm on your side So you say But how do I know You're not with her Her? You mean Claudia? Claudia? Please don't lump me together with her She was totally brainwashed by that crazy old hag Oh Oh Igual Igual Esa vieja aquí a se refiere Crazy old hag Is a bit harsh She is your mother After all Tu madre No, 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 no What do you mean? ¿No se refiere? No So Harry No Se refiere On your side No En vez de ser la hija de Harry Mason Es la hija de Dalia Gillespie En vez de ser la hija de Harry Mason Es la hija de Dalia Gillespie Que la hija de Harry Mason Eh Quea Esa vieja Que Esa es una persona muy arruinada ¡No Habla con mi padre con eso! Lo siento Lo siento Me disculpo. Por favor, calma. ¿Cómo sabes a mi padre? Sé todo. Sé también sobre tu pasado. Entonces, dime lo que está pasando. ¿No sabes incluso eso? Es por eso que me pregunto. Si sabes todo, entonces dime cómo puedo poner un fin a esto. No todavía. ¿Por qué no disfrúe un poco más? No disfrúe? Me siento que estoy estupendo. ¿Esta lugar no se puede llegar a ti? No, no se puede llegar a ti. Yo creo que... lo más... fascinante. Espera, no me acabo de hablar. Sabes que eres de su lado. ¿Cómo se piensa? Hay algo malo con ti también. Pero ponía Friends en la pared. Ponía Friends en la pared con... así como con tiza muy tapadito. O sea que en el futuro me tengo que fiar si me encuentro al pavo ese otra vez. Es que esos detallitos... Esos detallitos... Ponía Friends en la pared. ¿Puedo entrar? No pienso entrar en esa habitación. Ahí está ese tipo tan extraño. Ponía puto Friends en la pared. O sea que en el futuro... Igual me fío del pavo. Porque la peña que hace estos juegos está tan puto esquizofrénica, paranoica como yo. Y yo que sé. A veces te ponen cositas de esas. O sea que ese compa es colega. Aunque esté mal de la puta ya como todo el mundo aquí. O eso o... O yo que sé. Me estoy fiando de un puto graffiti medio borrado en la pared. Es un detallito. Pero... Lo tendremos en cuenta. No pienso entrar en esa habitación. Está ese tipo tan extraño. Ojo. Dame la curita. Oxidol. No es curita. Y... Curita. Eso sí que es curita. Ah, y no había visto los dos bot... What? Había visto... El... La bebida isotónica, la fabadita. Y no había visto ni el Oxidol ese ni los dos botiquines que hay arriba. ¿Cuántas curaciones me van a dar? He visto estos... Ok. Ah... Vale, nada con la sec. Ahora como he cambiado todos los controles. Tengo 5 isotónicas. 6 botiquines y 2 ampollas. Y lo que más he estado usando... Ha sido curaciones. Porque balas de pistola he usado 2. Para un perro... No, bueno, no. Luego hubo otra zona que maté... En el metro maté 3 perros. Que sí que gasté como 15 balas. Y luego maté a un boss. Vale. He gastado algo. Pero... De escopeta no he gastado nada. Y tengo un cojón de curaciones. Y es tan difícil. Sí, tío. Será que lo estoy haciendo bien esquivando enemigos o que luego me va a follar un boss medio inmortal o algo. Aquí tiene que haber algo. Aquí hay un libro de instituto. Es de química. Vale. Cuando se vierte agua oxigenada diluida sobre dióxido de manganeso, se genera oxígeno. Aunque el oxígeno no arderá por sí solo, ayudará a que otras cosas ardan. También se forma oxígeno cuando se vierte desinfectante oxidol, que es lo que acabo de pillar, sobre verduras rayadas o hígado. Vale. Habla sobre generar oxígeno con oxidol. ¿Oxidol en verduras o en hígado? Yo tengo el oxidol. Me falta, primero, saber para qué quiero generar oxígeno, porque lo pondrán por algo. Y segundo, o hígado o verduras rayadas. Todo el rato confundiéndome el botón para ir al menú. Me va a costar un stream entero acostumbrarme al nuevo con tres. Oxidol. Lo utiliza para desinfectar cortes y heridas. Usa la espuma al aplicarlo. Que puede ser puta agua oxigenada. Y no tengo nada mejor aquí. Medeta, ¿traerás algún juego en la Play 2? Sí. De hecho, la Play 2 tiene el catálogo que yo menos he jugado de toda la historia de las consolas. Junto con Play 5 porque no la tengo. Así que sí que me interesaría traer un montonazo de juegos de Play 2. Luego, aquí he venido corriendo porque había enemigos, ¿verdad? Ah, no. Vale, no. Estaba el colega. O sea que solo tengo una opción. Sí. Solo tengo una opción. Ahora está abierto. Punto de guarda. ¡Oh! Vale. O sea que puedo ir a investigar dónde están los enemigos. Vale. Vamos a reguardar aquí. No sobreescribo ahora porque por si quiero ver otra vez la escena con el colega ese que creo que no me ha dicho su nombre. O no me acuerdo. No está muy atento. A ver si luego le echo un ojo al Biodi. Aquí no va a querer entrar. Está el colega. Ahora me delimitan esa zona. Vale. Voy a ir por el único camino que tengo. ¿Pobrecita qué? No sé qué tipo se está marchitando, pobrecita. No es aquí desde donde vine. Me confundí el botón. ¡La puta madre qué malo que soy! Vale. De aquí es de donde... ¿Es música o ese enemigo viene? No. Es música. De aquí es de donde vine en un principio. Vale. Tengo puerta. Nada más salir. Derecha puerta que va a estar cerrada. Probar los dos baños. Sería derecha, izquierda, derecha. Y los dos ascensores. Y luego emergency staircase que debe estar abierta. Porque me va a permitir el paso a otras plantas para investigar. La puerta de la derecha del todo va a estar cerrada probablemente. Así que derecha, derecha. Y luego derecha, izquierda, derecha. Dos puertas cerradas. Y algo por esa sería derecha, derecha. Ok. Mierda. Confundí el contraste. Ok. Derecha, derecha. No quería... What? Este enemigo es nuevo. Y me está follando. Estas dos van a estar cerradas. What the fuck? Hay perros. Lo sabía. Me están comiendo, hijos de puta. No me muerdas. Ah... Y si prueba a tirar una panceta porque esto está lleno. Esto está cerrado, según yo. Lo sabía. Ah... Me tengo que curar o tirar una panceta. Esto está lleno de mierda. Puta. Pues, no estoy tan dañado. De hecho, ahora... Me han tirado cuatro veces al suelo y no estaba tan dañado. Ahora sí que debo estarlo. Ah... Pancetilla. Mira. Si hay algún momento para usar esto... Tengo 16. Es ahora. Si hay algún momento para usar esto... Puedes... Vale. Esos dos se quedan con la panceta. Abierto. Escena tarda mucho en... No, es el ascensor y se ha cerrado. Hijos de puta. Quería investigar el resto. La emergency staircase debía estar abierta. Eh... Me han cerrado la puta puerta, creo. Y el otro ascensor tampoco lo he investigado. Hey, qué pasa cornea. Muy buenas. ¿Cierra doll para crear tierra? What? No, no he pillado la... No sé. Eh... Te va a follar el perro. Me han follado el bebé ese amorfo y toda su puta madre. Espero que la panceta dure para cuando vuelva. Esto que guapo. Supongo que... Pulsa el botón. Ah... Quiero mirar las escaleras antes. No puedo... Ah... No puedo salir de aquí. No puedo investigar el resto. Si había algo en las escaleras o en el otro hueco de ascensor, estoy jodido. Vale. Mmm... Pues... Tenemos del 1 al 6. Y abrir puertas y cerrar. Bueno, si abro puertas puedo investigar. Eh... Vale, pero no pensé que fuera a abrirse de esta forma. Cerrado... Y cerrado, ¿verdad? Vale, pues... He ido directamente a donde había que ir. Pero... Y me he comido ese mordisco por... Investigar. Es lo que hay, whatever. Eh... Tenía que mirarlo. Ahora sé que... Que no había nada en esos sitios. Cojonudo. Eh... Empezamos de arriba a abajo o de abajo a arriba. Vamos a empezar de arriba a abajo. Porque normalmente abajo... En estos juegos... Es... Peor. Porque... Porque sí. Yo me entiendo. Ah... Bebé amorfo. Sí, había una especie de... Mono en el puto. Bueno, no sé, tío. Había dos perros y un mono raro que no había visto. Es la primera vez que lo veo y no me he fijado mucho porque... Corro como... Como una puta y... Cada vez que lo veo. Ah... De arriba a abajo. Seis. Seis. Cierra puertas. No funciona el seis. ¿Funcionará alguno? Cinco. El cinco funciona. Ok. Algunas plantas no funcionan. Otras sí. El seis no funciona. Cinco funciona. Ah... Ok. Somos smartphones cannonsなく... Asif. Conos materias escapa. Entre ramas. Fundación del sistema donde se siga. Hora. Tu피. Tira. Es... Es... El cinco funciona. Es... Es... Gracias.